Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En California Sur, dos sujetos acusados de caza furtiva salieron libres. Esto a pesar de que las pruebas eran contundentes. A principios del mes de junio, la Procuraduría General de Protección del Ambiente dio a conocer la detención de tres cazadores furtivos en el área natural protegida, Isla del Carmen, municipio de Loreto. Supuestamente por encontrarse involucrados en la caza de dos ejemplares de borregos y marrón, especie protegida por la Semarnat. Sí puedo decirte que fueron detenidos por una semana aproximadamente algunos policías que estaban activos y otros funcionarios del servicio público. Sin embargo, creo que el viernes ellos salieron asueltos sin ningún resolutivo en su contra. Creo que uno de ellos, nada más de los tres, fue porque traía algunas armas pero que también estaban registradas en un club y ese es el procedimiento que se sigue. Lo anterior, pese a que Profepa señaló en un comunicado oficial que fueron sorprendidos en flagrancia cuando realizaban esta actividad de manera ilegal en el municipio de Loreto, Baja California Sur. Las armas que se les encontraron, los dos borregos y marrones muertos, las fotografías de los detenidos en pleno acto, un rifle, la embarcación y los indicios y demás no fueron suficientes para una sanción, según defiende en este argumento el presidente municipal. Los borregos los encontraron, según el dictamen, a dos kilómetros y medio del lugar donde ellos estaban. Obviamente ellos no tuvieron ninguna evidencia y bueno, eso también da oportunidad a la ley para permitirles a ellos alguna defensoría que desconozco en su totalidad, pero en realidad nosotros estamos trabajando para que si ellos salían culpables automáticamente no participaban con la administración municipal. El alcalde de Loreto reconoció que Martín Amador Talamantes es un policía municipal y Rogelio Romero Vélez pertenece al área de servicios públicos municipales. Con información de Germán Médica. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.